Salí de Lima Miro a la derecha, ricas manzanas Miro a la izquierda, hay ricas uvas Miro a la derecha, ricas manzanas Sobre una piedra, una capilla Ay, mira qué cinta de candelaria San Martín sin todo, Cristo morado Ilumíname de esta mi vida San Martín sin todo, Cristo morado Ilumíname de esta mi vida Nos vamos a bailar en Buenavista Calaico, Florentino Inca y señora Donata Vázquez Pasamos a Buenavista, da subida de Pongón Cuernita de Panca o San Juan de Vizca Vamos hermanos, sigan trabajando Ya falta Pongón, la carretera Para poder llegar hacia la Ñoca Pasaremos Huachaca y luego San Lorenzo Corre carritos a mi nación Corre Santa Margarita Por la quebrada Río Mala Quiero recorrer las letrovincias Corre carritos a mi nación Corre Santa Margarita Por la quebrada Río Mala Quiero recorrer las letrovincias Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.